Así se iluminó nuevamente la noche habanera, bajo la luz de las ideas martianas. El general de ejército Raúl Castro Ruz, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, el presidente de los consejos de Estado y de ministros Miguel Díaz Canel Bermúdez y el segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado Ventura, encabezaron la tradicional marcha de las antorchas. Un mar de jóvenes descendió junto a ellos la escalinata de la Universidad de La Habana, llevando en el corazón las doctrinas del maestro. Las nuevas generaciones rindieron tributo al apóstol en este 166 aniversario de su natalicio. Martí es la guía de los jóvenes cubanos hoy en Cuba. Concibo a Cuba por Martí, por Fidel. Por Martí, por Fidel, por la revolución, por el sí, porque nosotros somos Fidel y somos la juventud de Cuba que está dispuesta a dar todo por la revolución. Estamos apoyando a la revolución y demostrándole al mundo que los jóvenes cubanos somos la continuidad del proceso histórico. Igual o nada, ando el sí por la revolución y ando el sí por Cuba y demostrándole que el 24 de febrero estaremos votando por la constitución cubana. Marcha por la constitución, yo voto sí. Marcha por Martí, marcha por nuestro comandante. A las 10 de la noche, ante el llamado del presidente nacional de la FEU, se encendieron las antorchas y desde la escalinata de la Universidad de La Habana hasta la fragua martiana, las luces de la juventud guiaron este homenaje a Martí. Ratificaban de esta forma su sentir como continuadores de la obra de la revolución. Así, en este 166 aniversario del natalicio del más universal de los cubanos, el pueblo de la mayor de las Antillas volvió a inmortalizar su pensamiento y su legado. Yusilín Suárez Ogando, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.